En la presencia de nuestro embajador Eugenio Martínez Enríquez, continuamos nuestro homenaje a José Martí, héroe nacional de Cuba, en el 161 aniversario de su natalicio y coincidente con la celebración en Cuba de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En la mañana de hoy, por eso decíamos que continuamos el homenaje, hemos rendido tributo a Martí ante su monumento en el Paseo de La Habana, escultura realizada por el artista cubano José Villa Soberona, al pie de la cual se ha depositado una ofrenda floral y nuestro embajador tuvo a cargo las palabras del acto, acompañado por los embajadores de ocho países, autoridades, cubanos residentes y españoles solidarios con Cuba. Esta noche, como un homenaje al héroe nacional de Cuba desde la cultura, Giraldo Moisés, director de la Compañía Cubana de Teatro, Máscara Laroye, ha preparado el espectáculo Martí siempre en nuestros tiempos, con la actuación de los trovadores Ismael de la Torre, Julio Hernández, Mar Martín y José María Alfaya, y las actrices Xiomara Fernández y Paloma Mejías. Que comience pues. En el borde del camino hay una silla, la rapiña me rodea aquel lugar, la jeta seca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, su zapato desgastado, su espejo, que le quema la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. El amor, madre a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisa en nuestras plantas, es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. En la punta del amor, vieja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierras, que en las ruinas, que en un rastro de mujer, y es por eso que es soldado, y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas, que razones de banderas, o al cenar. Triste es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos, porque quien enemigo no tenga es señal de que no tiene ni talento que le haga sombra, ni honra a la que se murmure, ni carácter que impresione, ni bienes que se codicien, ni cosa buena que se envidie, y mucho menos valor temido. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas, peligrosas que lo inviten a parar, pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad, siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas, la verdad. Alma que me transportas, voz desatada, que a las almas ajenas llevas mi alma. Bueno, buenas tardes, ante todo darles las gracias a todas las personas que han querido junto con nosotros, pues, celebrar esta fecha que es tan importante para nosotros los cubanos, el 161 aniversario del natalicio de nuestro poeta nacional, José Martí. Y a continuación, pues, vamos a presentar a un cantautor o una representación que tenemos aquí de España. No todos somos cubanos los que vamos a trabajar en este espectáculo, y me honra muchísimo presentarlo, porque es un cantautor, que pudiéramos decir, muy singular, muy comprometido, nacido, nacido en Ceuta, y que además de esto, musicalizó unos poemas de una destacada escritora cubana, Carilda Oliver Labra. Ahora, próximamente, viaja a Cuba para hacer una serie de conciertos y de presentaciones, y tenemos el honor de que esté con nosotros compartiendo este día tan importante. Para ustedes, José María Alfaya. Y realmente no es un honor, yo es que he venido a pedir así lo político. De la poeta española María Ángeles Fernández Jordán, voy a cantar, metiéndome ya en faena, un poema que se titula A los poetas que no se rinden. Esto es para fijar la atención del público. Se lucha con las armas de los besos, con las caricias rotas de la ausencia. Se lucha con la paz, con la paciencia, con la palabra hirviente sobre el viento. Se lucha con las lágrimas del preso, en terribles corduras de vivencia, con lágrimas cargadas de sapiencia, del que vaga sin prisa y sin un techo. Esto es para metabolizar el mensaje anterior. Se lucha sin luchar, sin una bala, sin pena, sin castigo y sin indulto. Sin elevar el tono en la palabra, con la belleza frágil, sin insulto. Lloramos en ese llanto oculto, del verso que rezuma de las llagas. Lloramos en ese llanto oculto, del verso que rezuma de las llagas. Entrando en un tema concreto, que afortunadamente no tiene nada que ver con Cuba, voy a cantarles una canción del letrista Javier Martín Gaitero. Los españoles hemos sido culos inquietos, más que nada por el hambre. Pero nos hemos movido mucho por el mundo, éramos viajeros interoceánicos. Hemos sido emigrantes, volvemos a ser emigrantes. Pero sobre todo, lo que estamos volviendo a ser ya, viajeros en el tiempo. Estamos volviendo a la Edad Media. Y esto dice así. Yo leo libros de historia porque tengo muy mala memoria Y es que temo que el pasado, sea el futuro por haberlo olvidado. Los errores se repiten y estos inútiles aún no dimiten. Al final la solución va a ser hacer otra revolución. Retroceder en el tiempo siempre es un contratiempo. Ya han vuelto el yugo, las flechas y un gallego de derechas. Paso a paso, poco a poco, llegaremos al barroco. Y si más no lo remedia, volvemos a la Edad Media. Míralo en la enciclopedia, volvemos a la Edad Media. O en tu smartphone multimedia, volvemos a la Edad Media. O abre la Wikipedia, volvemos a la Edad Media. No es una telecomedia, volvemos a la Edad Media. La Edad Media es muy moderna, se ahorraba mucho en pensiones y también en sanidad. La peste mató a millones, qué decir de educación. Solo leían los monjes, que había siervos y esclavos productivos de cojones. Míralo en la enciclopedia, volvemos a la Edad Media. O en tu smartphone multimedia, volvemos a la Edad Media. O abre la Wikipedia, volvemos a la Edad Media. No es una telecomedia, volvemos a la Edad Media. Combate la depresión, haciendo la revolución. Mejor que atarte a pastillas, sal a la calle y toma la bastilla. El ejemplo que interesa, creo que es la revolución francesa. Aunque si esto es ya un infierno, acércate al palacio de invierno. Nuestros líderes han hecho que se esfumen los derechos. Y lo llaman reformar o también modernizar. Pero hay algo que no encaja, mal le pese a quien gobierna. La Edad Media es alta o baja, pero ni en coña es moderna. Míralo en la enciclopedia, volvemos a la Edad Media. O en tu smartphone multimedia, volvemos a la Edad Media. Y ya por despedirme, pues les voy a cantar mi particular homenaje, que no es mío, a José Martín. He cogido prestado un poema de la poeta puertorriqueña Julia de Burgos, que escribió lo siguiente. Yo vengo de la tierna, mitad de tu destino, del sendero amputado, al rumbo de tu estrella. El último destello del resplandor andino, que se extravió en la sombra, perdido de tu huella. Yo vengo de una isla, que terminó en su trino, que hizo tu alma más fuerte, tu llamada más bella. A la que diste sangre, como diste camino, que al caer por tu cuba, ya caíste por ella. Y por ella la América, debe un soplo a tu lumbre, su tiniebla hace mudos de dolor en tu cumbre. Recio Dios santillano, pulso eterno Martín. Porque tengamos cerca de la muerte un consuelo, Puerto Rico, mi patria, te reclama en su suelo. Y por mi voz herida, se conduce hasta ti. Yo vengo de la tierna, mitad de tu destino, del sendero amputado, al rumbo de tu estrella. El último destello del resplandor andino, que se extravió en la sombra, perdido de tu huella. El alma trémola y sola, padece al anochecer. Ahí baile, vamos a ver, la bailarina española. Han hecho bien en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, ya no puedo entrar. Ya llega la bailarina, soberbia y pálida llega. ¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal, es divina. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí, lo mismo que un alerí que se pusiese un sombrero. Se ve de paso la ceja, ceja de mora traidora, y la mirada de mora, como nieve la oreja. Preludian, bajan la luz, y salen bata y mantón, la virgen de la asunción, bailando un baile andaluz. Alza retando la frente, crúzase al hombro la manta, en alco, el brazo levanta, mueve despacio el pie ardiente. Repica con los tacones el tablao salamera, como si la tabla fuera tablado de corazones. Y va el convite creciendo en las llamas de los ojos, y el manto de flecos rojos se va en el aire meciendo. Súbito, de un salto, arranca, hurta, se quiebra, gira, abre en dos la cachemira, ofrece la bata blanca. El cuerpo cede y ondea, la boca abierta provoca, es una rosa la boca, lentamente taconea. Recoge de un débil giro el manto de flecos rojos, se va cerrando los ojos, se va como un en un suspiro. Baila muy bien la española, es blanco y rojo el mantón, vuelve fosca a un rincón, el alma trémula y sola. José Martí, además de ser un escritor prolífico y muy profundo, es un gran desconocido. Cuando yo estaba en el colegio recuerdo que leí los primeros versos sencillos y con eso pensé que conocía a Martí. Y luego, releyendo, me he encontrado cosas preciosas que pensé que no conocía, pero que tenía ahí en mente. Estos son algunos fragmentos de los versos 27, 28, 29 y 30 de los versos sencillos de José Martí. El enemigo brutal nos pone fuego a la casa, el sable en la calle arrasa la luna tropical. Pasan entre balas un coche, entran llorando a una muerta, llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. No iba a la que nota madre, el portón y la mujer que llama, me ha dado el ser, viene a buscarme mi madre. A la boca de la muerte, los valientes habaneros, se quitaron el sombrero, ante la padrona fuerte. Por la tumba del cortico donde está el padre enterrado, pasa el hijo del soldado, del invasor pasa el hijo, el padre. Un bravo en la guerra y muerto en su pabellón, alzase de un mofetón, lo tiende muerto en la tierra. La imagen del rey por ley, lleva la ley del estado, el niño fue fusilado, por los fusiles del rey. Un niño lo vio y tembló de pasión por los que gimen, y al pie del muerto juró lavar con su sangre el crimen. Un niño lo vio y tembló de pasión por los que gimen, y al pie del muerto juró lavar con su sangre el crimen. En la vista que fue, quería la felicidad para todo el mundo. Yo me siento muy contento y muy feliz de estar aquí con vosotros hoy. Así que voy a cantar una canción que se llama Querube. Espero que os guste. ¿Por qué tan cara toda la noche, si ayer de día estabas letal? Grillo del alma, mi furia blanca, invasión de puma y de humedad. Polvo de estrellas, Querube, que hace su vida a las nubes. Estela blanca del temporal, luz que me alumbra en la oscuridad. Polvo de estrellas, Querube, que hace su vida a las nubes. Estela blanca del temporal, luz que me alumbra en la oscuridad. Y yo... Polvo de estrellas, Querube, que hace su vida a las nubes. Estela blanca del temporal, Estela blanca del temporal, luz que me alumbra en la oscuridad. Subí hacia el cielo y vi, Que solo el amor construye. Baja conmigo, alma mía, Que hace su vida a las nubes. Esa luz en la ventana, Reflejada en tus rodillas. Mientras más toco, más brilla, Que hace su vida a las nubes. ¿Quién fundó la maravilla De posarse ahí en tu boca? Y dime si al menos me toca, Que hace su vida a las nubes. Por favor abre la puerta, Que me he puesto tu querube. Polvo de estrellas, Querube, Luz que me alumbra en la oscuridad. Por eso llegué a tu casa, tan coqueto como pude, polvo de estrellas, querubé, luz que me alumbra en la oscuridad. Cada uno goza con lo que le gusta, mira tú qué suerte tuve, polvo de estrellas, querubé, luz que me alumbra en la oscuridad. Polvo de estrellas, querubé, que hace su vida a las nubes, estela blanca del temporal, luz que me alumbra en la oscuridad. Polvo de estrellas, querubé, que hace su vida a las nubes, estela blanca del temporal, luz que me alumbra en la oscuridad. Y yo... Muchas gracias. Apaga los luceros que en la noche se aparecen, parecen en eterna discusión los agujeros que en el recuerdo guardan mi pasado y mi presente. Y no se me ha apagado la retina en que se esconde aquella historia que marcó nuestro destino. Mirando hacia el camino aquel, me abandoné a un reproche y estampé en todas las puertas de mi alma mil suspiros. No hay nada de divino en vivir como una roca solitario y resistiendo todas las olas del mar. A veces cuando insisto en prologar la poesía de algún rincón del cuerpo siento que desaparece. Perdido en los cristales veo que las hojas frías frías vacías de temores me ayudan a despertar. Y a caminar despacio se entregan mis pasiones por la misma avenida alfombrada de belleza. La coloco en la balanza la fe y la sin razones, pero rectificó el peso porque todo sale mal. Sin embargo nada es más humano que uno mismo desvestido, desnudado, dado en prenda y consumido. Mirando hacia el camino iré por donde la memoria no tropiece con la gloria, me basta con ser yo mismo. Haré con la añoranza un verso suelto de la vida y me cubriré la herida con el roce de una flor. Los luceros que en la noche se aparecen, parecen en eterna discusión, los agujeros que en el recuerdo guardan mi pasado en mí. Bueno, un lujo, la maremoto. Así es. Realmente otra de las artistas españolas que ha colaborado con nosotros, también queremos decir que es el diseñador de nuestra compañía cubana de teatro, Máscara Laroye, Alberto Valle Navarro, ha hecho usted un muy bonito cartel también para la actividad, colaborando con nosotros también en esta fecha tan histórica. Para cuando ya no estemos devorándonos tan locos, trataré de que regreses para estar con tu atada melodía o rebuscando tu armonía y o tratando de afinar en tu lugar. Para cuando ya no estemos devorándonos tan locos, trataremos de engañar a la verdad. Y entre tantas falsedades estarás tan confundida y es posible que se agrupe a cooperar. Y es que soy tan guerrerista y es por eso que refugio, mis anhelos en tus fronteras para amar. Soy atómico en tu risa, un vicioso de la vida, soy perenne, soy la fuga y soy capaz. Para cuando ya no esté como un infante de la vida, trataré de remontarme a otro lugar con astucia y sin malicia, pero con la puntería de la espada, el gatillo y lo tenaz. Para cuando ya no esté como un infante de la vida, le daré a mis hijos sueños para andar. Le daré la vuelta al mundo en ochenta o en más días, si es que Julio me permite incorporar. Y también daré un resumen con mis viejas poesías, le hablaré de un líder, de un apóstol, un capitán, volveremos a la loma, a colmarnos de evidencia, a impinar un testimonio de un lugar. Para cuando ya no estemos, si es que cita otro regreso, te propongo retomar aquel lugar. Para darte el mismo beso y dejarte un recuerdo, para ver si quedan huellas en mi andar. Para ver si quedan huellas en mi andar. Para ver si quedan huellas en mi andar. Quiero hacer esta canción que se llama Enero. Enero creo que para los cubanos es un mes muy importante. Más para mí creo que nací en 69 con el triunfo de la Revolución Cubana, que nos ha dado tanto. Ya vamos teniendo otra edad también, 44 años. Nos toca enseñarle a los hijos nuestros lo que ha hecho la Revolución, que siempre ha sido con las ideas martianas y figelistas. Y yo en el mes de enero, en el 2008, me fui a una misión que siempre estaba misionero. Y esta vez me fui a una misión que era en Venezuela, que se llamaba la Misión Cultura. Y ahí hice esta canción que se llama Enero. En Enero, dejaba mi Habana, y entre amores de penas, partía de allí. Melancólicamente, dejaba a mi madre, a mis hijos, a mis sueños, un amigo y a ti. En Enero, llegaba a Caracas, en torbellinos de cuentos, aterriza en un nuevo a existir. Entre colas de carro, la enmienda ganando, y su presidente al frente del sí. Y otros locos, vestidos de blanco, nuevamente, culpando a cubanos, y malandros, metrallas, matando entre sí. Es difícil pensar dónde estoy, es preciso saber por qué estoy. Es que el tiempo, remonta a mi historia, al pasar veinte años, de Angola y aquí. Y la historia, parece volver. El mensaje es el mismo, de ayer. Solo cambian los tiempos, todo aún es incierto. Es preciso, empezar, otra vez. Queda decretado que ahora vale la vida, que ahora vale la verdad, y que de manos dadas trabajaremos todos por la vida verdadera. Queda decretado que todos los días, incluso los martes más grises, tienen derecho a convertirse en mañana de domingo. Queda decretado que los girasoles pueden abrirse dentro de las sombras, y las ventanas deben permanecer abiertas para el verde donde crece la esperanza. Queda decretado que el hombre no precisará nunca más dudar del hombre. El hombre confiará en el hombre como la palmera confía en el viento, como el viento confía en el aire, y como el aire confía en el campo azul del cielo. Queda decretado que los hombres están libres del yugo de la mentira, nunca más será preciso usar la coraza del silencio. El hombre se sentará a la mesa con la mirada limpia, porque la verdad pasará a ser servida antes del postre. Queda establecida la práctica soñada por el profeta Isaías, y el lobo y el cordero pastarán juntos, y la comida de ambos tendrá el mismo gusto aurora. Queda decretado que el mayor dolor siempre fue y será siempre no poder dar amor a quien se ama, sabiendo que es el agua quien da la planta, el milagro de la flor. Queda permitido que el pan de cada día tenga en el hombre la señal de su sabor, pero que sobre todo tenga el caliente sabor de la ternura. Queda permitido a cualquier persona, a cualquier hora de la vida, el uso del traje blanco. Queda decretado por definición que el hombre es un animal que ama, y que por eso es bello, mucho más bello que la estrella de la mañana. Decrétase que nada será obligado ni prohibido, todo será permitido inclusive jugar con los rinocerontes y caminar por las tardes con una inmensa begonia en la solapa. Solo una cosa queda prohibida, amar sin amor. Queda decretado que el trinero no podrá nunca más comprar el sol de las mañanas venideras, expulsado del gran baúl del miedo. El dinero se transformará en una espada fraternal para defender el derecho de cantar y la fiesta del día que llegó. Queda prohibido el uso de la palabra libertad, la cual será suprimida de los diccionarios y del pantátero. Y su morada será siempre el corazón del hombre. Y enero regreso de la palabra definitivamente. Y enero regreso mi mamá, y tan solo tu espacio, estará tras la ausencia de ti. Y enero regreso mi mamá y tan solo tu espacio, estará tras la ausencia de ti. En Enero, regreso a mi Havana Y tan solo tu espacio, entrada da la ausencia de allí Procurando tu espacio, mirando en canto Mi regreso por ti Procurando tu espacio, mirando en canto Y el amor los acompañe absolutamente a todos Gracias